Y te lo pueden cobrar Primo Tráfico por burros Sube la ventana para arriba Yo no quiero Mira los burros No, pues sube la ventana Pero no la subas tanto Ay primo Ya hay carro atrás Pues que pase Que no ves que tienes que tener cuidado Si ellos no se quitan no puedes pasar Matas uno Te lo va a cobrar la ciudad Oye ahí vienen Déjalos Cierra las ventanas Porque si no Mira Ay nadie te puso, no te vas a moverte No querían ver burros Bye burro Bye Bye burro cochino Hola Freddy Que tal Bye 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 Arlene Bye Arlene Bye Yesenia Y esta Juana se quedó atrás Juana y Juanito se quedaron atrás Mira Están bonitos estos Pero Tiene que pase Bye Ramón Bye Suyapa Ah mi tía Fermina Ve Ahí viene Ay no sea grosero Hola Pedrina Esteba Y no me quieren quitar Bueno ya es todo Oye este ya es acoso sexual Ya Ya váyanse ya Cabrones Muevan a sudaca acoso sexual Están acosando Y mira están chismeando Mira 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 Ey ya Muevanse Ya muévelo Ay adiós ya Se acabó el acoso Gracias Bye Good night Bye bye Pero este no se mueve aquí esto Bye hijo muévanse Ya gracias Si gracias Bye Dios me lo bendiga Y este no se mueve Mira Y este va a tirar por este lado Bye este Como se llaman Negro Bye negro Bye I love you Ok Vengo mañana Have a good night I love you I love you Bye Bye Ya dale pues Que no es que le agarro la pata Freddy Ahí viene el Freddy Uy lo más que tengo una cruzada para acá Vaya 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 No 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 Váyanse ya Va a dormir ya A dormir hijo Ya Allá te está esperando tu mamá Dije que te vayas a bañar ya Te apesta el culo Me has cagado mucho hoy Pumper Bye A dormir Cabrones Hagan caso Burros Te lo hagan burros No les vayas a matar Este va a ir el carro Bye Bye Yesenia Freddy Y Arlene Bye Buenas noches Dios me lo bendiga Desde el medio eres tú Mira